¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver en el título de este video, les estaré hablando sobre este par de Bad Bunny en G5 que estaré usando durante 24 horas, un día completo. Y pues bueno, espero les guste y vamos a comenzar con la review. Amigos, y bueno, como vieron en el título del video, estaremos usando 24 horas o todo un día completo estos nuevos tenis de Bad Bunny que son del proveedor que estará en la descripción, el proveedor Coco. Antes que nada, quiero que sepan que estudios no son hechos con fines más que educativos y no se aprueba la venta ni distribución de ninguna réplica. Todo lo que ven aquí es para que ustedes aprendan a diferenciar un par réplica y no sean estafados. Así que bueno, nada de lo que están viendo aquí es real. Entonces amigos, tenemos aquí este par de Bad Bunny G5 que les va a gustar bastante. Les estaré dando una review de mi experiencia usándolo 24 horas. Veanlo ustedes bien a detalle. Los colores amigos son muy bonitos y tiene bastante tipo de material. Aquí tenemos en el top box un tipo de material como de acrílico, un poco de nubuk y pues la caja de Bad Bunny. Este par tiene tres extra laces y aparte unas lengüetas que ahorita les estaré mostrando. Vean amigos, la lengüeta de Bad Bunny y aparte extra laces de Bad Bunny. Como pueden ver, llevan su nombre en las puntas. Ahí se enfoca un poquito. A ver. Bueno, ahí se ve un poco borroso, pero ahí están las letras de Bad Bunny. En esta parte también del tenis. Entonces amigos, este par lo estaremos usando para que ustedes vean mi experiencia usando este tenis. Qué tanto te dura si es que se rompe a la primera apuesta o qué efectos les puede pasar a estos tenis. Que como ustedes sabrán, no tiene mucho que salieron. Son nuevos realmente. Salieron como hace un mes. Así que pues bueno, vamos a ponérnoslos para que ustedes vean qué tal están. Antes de ponérmelos, voy a ponerle este protector que es para que el tenis se agarra a suciedad, lo que sea. Sea mucho menos. Lo protege bastante bien. Yo se los recomiendo amigos que si van a usar un tenis, ya sea G5, original, lo que sea. Siempre usen algún protector antes de salir a la calle. Porque pues bueno, si es que se ensucian, ya no va a ser tanto. Y al momento de lavarlos, pues ya no va a ser tan complicado y te duran mucho más. Aparte pues es algo extra. Bueno, le pondré este aerosol y ustedes pues van a ver ahorita cómo están. Qué tal la talla, qué opino de la comodidad. Bueno, de la comodidad más que nada. Bueno amigos, ya me las puse. Como pueden ver, están bien la verdad. Las siento bastante cómodas. Les digo algo. Yo siento que la talla está perfecta. Yo soy talla 7.5 y este me quedó a la perfección. No, pues la verdad no me incomoda. No lo siento apretado ni nada. Vean, pues al caminar bastante bien. La verdad no me siento mal, no me siento raro. Están muy padres. Vean ustedes. Se ven bien. ¿Qué tal amigos? Ay, disculpen el sonido de la sirena que está pasando. Bueno, vamos a usarlos todo el día. Y ahora les digo más qué pasa. Hey amigos, ¿cómo están? Pues como pueden ver, aquí tengo los tenis. Ya es el siguiente día en la mañana. Ya están bastante sucios. Vean. Pues ahorita, pues me los voy a quitar y les voy a enseñar bien cómo se ven. La verdad, en comodidad, les doy un 10. Están bastante cómodos. Imbécil, te crees muy gracioso. Amigos, ¿cómo están? Hoy es el cuarto día y ya terminé de usar estos tenis. Pues bueno, se los muestro. Como pueden ver, quedaron bastante sucios. Y es bueno porque vamos a poder hacer una prueba de lavado. Así que veremos qué tal les va en un lavado a estos tenis de For a Bad Bunny. En la mejor calidad que existe en este momento. Pues bueno, esperen este, pues, nuevo, nueva prueba de durabilidad en el lavado. Como pueden ver, les puse estas lengüetas para que, pues, se mirara bien. Pero creo que el par está un poquito más malo de estas cosas. Se ve ahí como unas partes blancas, no sé si es pegamento. Pero bueno, amigos, así quedaron ya totalmente sucios. Pues vamos a darles una buena lavada. Vean, amigos, con el poco uso que le di a estos tenis, la plantilla se empezó como a despegar de esta parte de tela. Pero el logo de Adidas con Bad Bunny no se borró. Y aunque le pase yo aquí la uña, bueno, no se ha borrado. Pero sí, miren ese detalle. Como que este pedazo de tela se empezó a caer. Pero bueno, vamos a pasar a la lavada. Y ahorita les muestro cómo queda. Amigos, aquí están los tenis ya terminados de lavar. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Mis observaciones, como pueden ver, el lavado que yo les hice no les funcionó tanto porque usé un jabón bastante malo. Pero pues si me pongo a ir a la tienda, compro el jabón que siempre uso en mis tenis, de seguro le quito todas estas manchas. Si no, pues ya les estaré avisando por mi cuenta de Instagram para que vayan y me sigan y sepan si se pudo quitar o no estas manchas de estos Forum Bad Bunny. Bueno, ¿qué les puedo decir en cuanto a calidad? Amigos, yo los sentí bastante cómodos todo el tiempo que los estoy usando. No sentí que se me saliera, no sentí que las suelas estuviera, se estuviese rompiendo. La verdad, nada de eso. Los sentí bastante cómodos. Son unos tenis muy coloridos. Tienen, bueno, unos colores bastante raros, pero no dejan de ser cómodos. Aparte que pues me gusta bastante el tipo de tenis porque es como el calabaza de Adidas que ya tiene mucho tiempo que salió. Entonces, bueno, no tuve ningún problema. Como pueden ver, aquí está intacto. Le cambié las agujetas incluso y no se me rompió, no se me descalapeló, aguantó la lavada como si nada. Las costuras, todo esto está perfecto. No le pasó absolutamente nada. Y en cambio, pues un hecho más, ¿no? De la gente que a veces critica que los tenis te duran una pisada o dos. Aquí está, amigos. Lo usé como si nada. Y aquí sigue intacto. Vean, lo doblo. Lo doblo. Y eso que pues normalmente tú doblarías. Tú en un uso normal no doblarías el tenis así. Nunca lo vas a doblar así, obviamente. Pero pues yo lo hago para que ustedes vean que obviamente no le pasa nada. Vean, aquí sigue igual. No se descoció. Está cocido, está pegado. A lo mejor puedes ver un poco de pegamento, pero pues eso no es nada. El par está intacto. Como les digo, amigos, el par está muy bueno. Acá está el otro, para que vean que no les miento. Las agujetas, todo. Y también lo doblo, lo hago raro, lo deformo y no le pasa nada. Porque este par obviamente es de buena calidad. Le agradezco mucho al proveedor Coco que nos hizo llegar este par hasta México. Lo recomiendo bastante. Ya saben que en la descripción va a estar el perfil del proveedor para que vayan y lo sigan. Amigos, eso fue todo. Vean, se le quita, se le quita. Y pues bueno, espero les guste. Nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós.